Miña, tienes algo que me puedes dar Brillan tus encantos en mi caminar Tuvimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos son Paramos la vida con nuestra mano La vida cantaba ya esta canción Una noche de amor desesperada Una noche de amor que salejo Una noche de amor desesperada Una noche de amor que salejo Sigo caminando No te veo más Brillan tus encantos en mi soledad La noche de amor desesperada La noche de amor desesperada Una noche de amor desesperada Una noche de amor que salejo Una noche de amor desesperada Una noche de amor que salejo Niña, tienes algo que me puedes dar Brillan tus encantos en mi caminar Tuvimos una noche de amor desesperada Tuvimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos son Paramos la noche de amor desesperada Paramos la vida con nuestras manos Paramos la vida con nuestras manos La vida cantaba ya esta canción Una noche de amor desesperada Una noche de amor desesperada Una noche de amor que salejo Una noche de amor desesperada Una noche de amor desesperada Una noche de amor desesperada Una noche de amor que salejo Una noche de amor desesperada Desesperada, una noche de amor que está lejos Buena noche de amor desesperada Buena noche de amor que está lejos Buena noche de amor